Muchas gracias a la presentación de Pilar Carderera. Son muchos años los que nos conocemos y cada vez es más amable conmigo, tengo que decirlo así de claro. Quiero agradecer también a Alberto Pancorbo, que fue quien me hizo esta propuesta para hoy domingo, a Susana Maraval, que se ha ocupado con la diligencia de siempre de las cuestiones prácticas, digamos así, y de modo general a la Fundación de Amigos del Museo del Prado, gracias a los que estamos aquí, ustedes y yo también. Son muchos años efectivamente trabajando en la Fundación, dictando cursos y conferencias, lo que hago con enorme placer, tengo que decirlo. Cualquiera que me conozca, por poco que sea, no se extrañará quizá, dado que soy muy puntilloso y aún se diría picajoso, que aunque la pintura que hoy vamos a ver es una pintura que en el museo se titula Bodegón de, no me lo sé, eso tengo que mirarlo, de casa, hortalizas y frutas, yo le haya cambiado un poco el nombre y hasta el nombre del autor. No se le suele llamar nunca Fray, pero pienso, ¿y con Frangélico qué hacemos? Siempre decimos Frangélico, nadie dice Angélico, a secas. Pues Juan Sánchez Cotán es verdad que cuando pintó esta obra todavía no era Fray, pero un poco después, desde el año siguiente, ya lo era. Entonces, se le puede poner el Fray. Y lo de decir el lienzo del Cardo lo hago porque él llegó a mencionar esta obra que vamos a ver inmediatamente y la tituló el lienzo del Cardo. Ahora diremos cómo señaló algún aspecto más todavía a propósito. De manera que, bueno, respetando como no el título que el Prado le da, prefiero pasarme de listo y poner este otro. Bueno, vamos a ver inmediatamente. Empiezo con la pintura y quiero hacer una especie de ficha técnica rápida al respecto para que sepamos todos dónde nos estamos moviendo. Se trata de un lienzo, digo esto porque solo una vez nos costa que pintara en tabla, un lienzo que pintara en tabla por lo menos de este tipo y que mide 68 centímetros por 88. Son medidas, diría, poco canónicas, pero muy parecidas en todas las pinturas que hizo de este tipo. Y es una pintura que tenía, también tengo que decirlo, tiene y tenía firma, y la firma que quizás hasta la pueden alcanzar a ver ahí abajo, es la que les muestro aquí en la parte superior. Da gusto que haya firma y que encima haya fecha, 1.602. La otra firma que he puesto es de otra pintura, porque vean también cómo varían las firmas, que hay unas cuantas en las pinturas de Sánchez Cotán. La abreviatura de Juan es la usual en la época. Pero decía que ha habido también cuando la restauración, ahora señalaremos cuando llegó el cuadro al museo, en su restauración se borró, realmente ignoro cuál fue la razón, un número que creo que podrán ver ahí, sí, se ve bastante bien, el número 240, que estaba ahí, esta foto que les enseño ahora es de cuando el cuadro se exhibió en el Kimbell Art Museum de Fort Worth, en Estados Unidos, en 1985, cuando tenía todavía ese número 240. Coste que, aunque lo he buscado con alguna intensidad, no he encontrado a qué colección pudo pertenecer ese 240. Pero creo que no debería perderse, porque, al fin y al cabo, alguna vez podremos llegar a saber algo a través de ese número. Pero volvamos a la pieza ya restaurada. No hay que yo sepa un análisis de pigmentos publicado, al menos, pero a juzgar por alguna otra pintura semejante de Sánchez Cotán, me atrevo a decir, primero, que tiene una sola capa de pintura, solo en uno de los cuadros hay dos capas, en este es una sola, desde luego, y que los pigmentos son, hasta cierto punto, normales. Usa el vallalde, el blanco, usa vermellón, usa laca orgánica roja, usa laca amarilla también, y azules de esmalte y de azul de cobalto, también algo de pardo orgánico. Son pigmentos bastante normales en esta época, y me atrevo a decir que deben ser los que están aquí, porque están en alguna otra obra examinada del semejante. El lienzo, y cuando le titulo lienzo del cardo, es porque en el inventario que se hace, digámoslo ya, aunque seguramente ustedes lo saben, porque es lo que uno suele recordar siempre de Sánchez Cotán, que en 1603, un año después de pintar esta obra, 1603, entonces hizo testamento, hizo inventario de sus bienes, y decidió profesar como primero Agustino, y luego definitivamente como Cartujo, como Cartujo. De ahí el fray que yo he puesto en el título, y de ahí también el que la obra pueda aparecer, y de hecho aparece en el inventario de 1603, que hace antes de pasar a entrar en religión. Entonces, dice el texto que se redacta bajo su interés, otro lienzo del cardo a donde están las perdices, que es el original de los demás, que es de Juan de Salazar. Ya veremos qué quiere decir esto de que es de Juan de Salazar, porque tiene su importancia, aunque algunas cosas no hemos sabido descifrarlas todavía del todo. Sí, les diré quién es Juan de Salazar dentro de un momento. Pero termino aún esta breve ficha para indicar que la procedencia que conocemos, si no se descubre el 240 con anterioridad, que por ahora no, fue una obra que en el siglo XIX era del infante don Sebastián Gabriel de Borbón, que después, al caer en desgracia, pasó al Museo de la Trinidad, allí estuvo desde 1835 hasta 1861, y después se le restituyó. De ahí pasó familiarmente hasta los duques de Hernani, y en 1991 la propietaria era la duquesa de Hernani. Y la duquesa de Hernani es a quien se compró por el Museo del Prado, en una cifra evidentemente muy importante, diría, pero también, y no siempre he dicho eso de todas las adquisiciones, muy merecida. Fueron en aquel momento, en 1991, 400 millones de pesetas. 400 millones que se pagaron, este es un caso bastante singular, y por eso lo señalo, porque se pagaron, por una parte, con 250 millones, que eran las ganancias que había habido del catálogo de la gran exposición de Velázquez. Esa exposición dio beneficios económicos en la venta de los catálogos, y de ahí 250 millones sirvieron para pagar esto. Los otros 200 ya los puso el Prado a través del legado de Villascusa, aquel benefactor que dejó buenos dineros con los que se adquirieron obras diversas. Entonces, desde 1991, el cuadro está en el Museo del Prado. No hace falta hacer una larguísima descripción, simplemente quiero decir que se suele hablar, algunos autores dicen cantarero, algunos dicen cantarera, que realmente no es lo más exacto. Bueno, a mi modo de ver, ni cantarera ni cantarero. Me parece que lo que hay aquí no es eso. Y además, otra vez, me asomo al propio Sánchez Cotán. Él, en ese inventario de 1603, hace que se escriba de una de las pinturas una ventana, ventana, y creo que es como debemos denominarlo. Valdría seguramente lo de Alacena también, aunque él no lo usa. Creo que lo de cantarero y cantarera no, y que no tiene nada que ver con esto a mi entender, por mucho que se use y se diga. Claro, a veces también cuando las publicaciones son extranjeras, no siempre conocen, a algunos les ha costado mucho lo del cardo, que al fin y al cabo en nuestra tierra no es tan extravagante, ni en las comidas tampoco. Entiéndase que no es el cardo borriquero, es el cardo de comer, porque también eso a veces ha creado problemas algunos. Entonces, en una ventana, que es como él dice, es donde coloca lo que estamos viendo ahí. Por una parte, el cardo famoso, por supuesto, zanahorias y nabos, limones arriba, manzanas más abajo colgando, gorriones, se suele decir que seis gorriones, realmente uno de ellos, el segundo si no veo mal desde aquí, tiene la cabeza roja y es jilguero, no es gorrión, y después colgadas dos perdices a la derecha, como ven, a la izquierda del todo seguramente es jilguero también, y la verdad es que no sé, ni se ve muy fácil, pero siempre habrá quien lo pueda descubrir, el otro pájaro que es algo más largo, el que queda entre jilguero y perdices, que realmente no sé llamarle. Pero con eso ya hemos descrito de qué se trata lo que hay ahí. Y ahora voy a pasar, aunque viendo esta misma obra, pero voy a pasar lo más resumidamente que pueda, a señalar algunos aspectos de su vida, porque me parece que sin algún dato biográfico esto quedaría excesivamente pobre. Fue bautizado en Orgaz, provincia de Toledo, Orgaz, fue bautizado el 25 de junio, saben que normalmente en épocas pasadas no había registro civil, entonces lo que solemos conocer es a través de los libros sacramentales, de bautismos, de matrimonios, de difuntos, y en este caso es, aunque seguramente nació poquito antes, a lo mejor un día o dos antes no más, fue bautizado, digo, el 25 de junio del año 1560, 1560. Bautizado el 25 de junio, me atrevo a decir que se le puso Juan, pues Juan Bautista, que es el 24 de junio, así se le llamó. Su padre era Bartolomé, no era Juan, ningún otro nombre, Bartolomé Sánchez de Plasencia, y de ahí el Sánchez, pero su madre tiene algún problema, y es que aparece en el acta de bautismo como Catalina Ramírez. Entonces, Catalina Ramírez, se dirá, pues, no pasa nada, está bien, sí, pero es que él en el testamento dice que es hija de Ana de Quiñones, y todavía no se ha podido resolver del todo. El apellido Quiñones sí aparece en alguno de sus familiares, entonces no sabemos si verdaderamente fue una confusión, parece exagerada la confusión, pero eso es lo que sucede y no se ha podido aclarar de otra manera. El Cotán se dirá, pues no ha salido Cotán. No, el Cotán viene por el abuelo materno, por el abuelo materno, que era Alonso Cotán. Después de ese nacimiento, la verdad es que, como suele pasar también cuando uno todavía no ha alcanzado fama, son pocos los documentos a veces que se conservan. Y el primero que tenemos después es ya de 1593, 1593, cuando tenía ya 33 años. ¿Qué pasó y dónde y con quién aprendió? Lo normal, y yo me atrevo a decirlo con toda claridad, se suele sospechar, yo diría que no cabe sospecha, cabe afirmación, que seguramente aprendió con Blas de Prado, otro gran pintor que volverá a salir a relucir en otros momentos, y que llegó a ser con él oficial, no solo un aprendiz, sino que ya por edad llegó a ser oficial. Estuvo muy ligado a Blas de Prado y son varios los documentos en que se menciona a Blas de Prado en relación a Juan Sánchez Cotán. Entonces, en el año 93, precisamente, Blas de Prado le da un poder para que pueda cobrar lo que se le debía a Blas de Prado de un retablo en campo de Criptana, retablo en el que a lo mejor había intervenido el propio Sánchez Cotán, pero en fin, eso dejémoslo en paz. Lo que sí queda claro es que cuando en el documento le da ese poder, no se pide ningún reconocimiento de Juan Sánchez Cotán, lo que quiere decir que era bien conocido, y el bien conocido probablemente lleva a pensar que desde luego no era pura amistad con Blas de Prado, aparte que hay otras noticias después que ya mencionaré, sino que seguramente era, y por edad ya, no solo su aprendiz, sino que era ya su oficial. Después de esto, y a propósito, todavía con Blas de Prado, hay algunas otras noticias, pero quiero señalar una del año 99, Blas de Prado morirá precisamente en el 99, en que lo que hace Blas de Prado es nombrar fiadores de una obra suya, tanto a Juan Sánchez Cotán como a otro pintor, Pedro Sánchez Delgado, y era una obra que tenía que hacer en Madrid Ejos, Blas de Prado, pero que seguramente cuando da ese poder es porque ya no se encontraba con fuerzas suficientes y seguramente fue el propio Sánchez Cotán quien pudo ocuparse de ese retablo de Madrid Ejos, del que no sabemos absolutamente nada después. Es de cierto interés la noticia de que en 1599, cuando se va a pagar por Martín Ramírez de Zayas, se va a pagar al greco, las pinturas de la famosa capilla de San José, pinturas que todavía existen, aunque dispersas, entonces el pago que hace Ramírez de Zayas, que era el que había encargado la obra, el pago se le hace al greco, pero también en ese mismo pago 500 ducaus, que es una cantidad muy fuerte, al propio Sánchez Cotán, lo que indica que había una relación, no que él hubiera trabajado en la capilla de San José, que no parece, porque conocemos los cuadros del greco, pero sí que existía una relación con el greco, cosa que también quiero señalar, porque es claro que Sánchez Cotán estaba muy inserto en el panorama toledano, y aunque su pintura no tenga nada que ver con la del greco, ya avanzo también que cuando hace inventario de sus bienes en el año 3, tiene dos pinturas del greco, dice que no han podido ser identificadas porque es demasiado genérico el tratamiento, una verónica, hay varias verónicas del greco, y un Cristo crucificado, dice pequeño y vivo, eso es otro cuadro del greco que tenía Sánchez Cotán, la relación con el greco es claro que existía. Y después señalo dos o tres noticias más, en 1600, entonces, ha dejado, es muy pronto, febrero, Blas de Prado se murió en diciembre del 99, entonces, en 1600, febrero, recién muerto, diríamos, Blas de Prado, entonces, se compromete Sánchez Cotán con otros pintores a terminar, a cumplir el compromiso que tenía Blas de Prado, que sin duda no pudo terminar, se señala en algún momento que había hecho un tercio de la obra, del retablo mayor y los colaterales, de la ermita toledana de San Bartolomé de la Vega, que era monasterio de mínimos, a veces se dice que son como dos sitios, no, no, el monasterio de mínimos residía en la ermita de San Bartolomé de la Vega, entonces, quedaba parte por hacer, y a Sánchez Cotán, por los términos del contrato, lo que le quedaba por hacer era dorado y estofado de esos retablos, y de hecho, lo debió hacer porque en septiembre de ese mismo 1600, se hizo la tasación de la obra que había hecho, y poco después cobraba por ese dorado y estofado, aunque no se entra en muchos detalles. Ya he indicado en más de un momento que fue el testamento en 1603, serían muchas cosas las que se podrían contar del testamento, y no puedo extenderme mucho en ello, señalo algún aspecto que luego quizá ante otras obras insistiré en ello. No tiene muchos libros, esto hay que decirlo, el Rosantorum de Alonso de Villegas, por ejemplo, pero sí me interesa destacar ya que tenía un librillo de dibujos de Blas de Prado, por ejemplo, con el que digo estaba claramente unido. Después se hizo el inventario de bienes donde aparece, nombró albaceas, nombró testamentarios a Juan de Salazar y a Diego de Valdivieso, de los que hablaremos dentro de un momento, y que los dos aparecen en la lista de las obras de Cardos y demás de naturaleza semejante. Sigo un momento antes de continuar, y es que por ese camino, y es que en 1604, él hace el inventario y el testamento en el año 3, ya en agosto, en el año 4 ingresó en los Agustinos Calzados de Granada, como Lego, en el monasterio de Agustinos Calzados, pero sin que sepamos la razón y la causa, en el año 6, ya en el 6, había sido admitido en la cartuja, en la orden de los cartujos, primero residiendo en el paular, la famosa cartuja del paular, y pasando después, aunque no siempre está clarísima la fecha y menos la razón, pasando a la cartuja de Granada. En la cartuja de Granada residió hasta su muerte, profesó como hermano Lego allí el 8 de septiembre del año 6, y precisamente falleció, y todos los autores ya antiguos dicen, que el mismo día, ese 8 de septiembre, pero del año 27, es cuando fallece, habiendo cumplido precisamente 67 años. Vivió en la cartuja de Granada, costa en algún momento su salida de ella, por ejemplo, para viajar a Toledo en 1610, por ejemplo, para viajar también a Alcázar de San Juan, por un problema de cuestión familiar de un sobrino, hermano y sobrinos, pero son aspectos que no nos pueden entretener ahora especialmente. Se dice siempre que pudo llegar a conocerle en Granada Juan van der Hammen, no porque estuviera allí, pero sí porque su hermano Lorenzo era secretario del arzobispo, y pudo conectar a van der Hammen, con el que hay alguna relación en sus obras, que tampoco podemos exagerar, porque no pinta ventanas ni nada similar, o similar hasta cierto punto, nada más. Y también se dice por autores antiguos que Vicente Carducho le visitó allí en Granada antes de ocuparse de otra gran serie de cartujos, la del paular, y que la serie la comienza a Carducho el año 32, cuando ya ha muerto, evidentemente, Sánchez Cotán, pero que pudo visitarle quizá por hacerse idea de algunos aspectos cartujanos, digamos así. Vamos a continuar, que ya va siendo hora. ¿Qué pintó en Madrid antes de irse a Granada? Pues pintó, empecemos por la Barbuda de Peñaranda, por Brígida del Río Barbuda de Peñaranda, ese cuadro que tiene el Museo del Prado, 102 centímetros, y que está con su nombre, con el de la Brígida de Peñaranda, en Brígida no se lee bien, de hecho es una descripción muy oscura, pero donde dice que es 1590, de edad de 50 años, pone una L de 50, 1590. Fue el único retrato que nos queda auténtico de Sánchez Cotán, aunque en el inventario de sus bienes sí aparece noticia de otros retratos, pero no parece que esa fuera su especialidad. He puesto también la imagen de Sebastián de Covarrubias, en los emblemas morales, donde aparece la misma mujer de Peñaranda, bueno, mujer, como él mismo dice, soy hombre, soy mujer, soy otra cosa, todo un texto larguísimo que no voy a leerles, pero que es bueno tener conocimiento de él. Y se considera que son obras religiosas pintadas en Toledo, luego iremos a las obras de naturaleza muerta, este Jesús con la samaritana en el pozo, que es una pintura de Santo Domingo el Antiguo de Toledo, lo que hace pensar que está pintada en Toledo, nada lo impide estéticamente, el que esté en Santo Domingo el Antiguo efectivamente hace posible que fuera obra pintada entonces en Toledo, todavía, antes de pasar a Granada. Y tenemos también dos imágenes de San Juan Evangelista que están en el Museo de Santa Cruz de Toledo. La de la izquierda tiene de peculiar, el enorme es la visión del Apocalipsis. Bueno, tiene varios aspectos peculiares. Uno, que San Juan aparezca tan joven cuando la tradición es que el Apocalipsis lo escribió siendo de edad avanzada. Pero hay un dragón, el dragón que aparece en el texto del Apocalipsis, que verdaderamente yo creo que nunca se ha pintado ninguno así, además tan a ras de suelo, porque lo tiene ahí al lado de sus piernas. Y el San Juan de la derecha tiene la curiosidad que se supone, que está también en el Museo de Santa Cruz, y se piensa que es de esta época todavía toledana, porque tiene la peculiaridad de que debe de ser una Magdalena transformada por deseo de la duquesa de Montalbán, que quiso, no duquesa, perdón, condesa de Montalbán, que quiso que la Magdalena fuera transformada en San Juan Bautista. No sé por qué y cómo, pero Sánchez Cotar se olvidó del tarro de perfumes que identifica la Magdalena, que está ahí a los pies, y que no tiene nada que ver con San Juan Bautista, que además aparece tan, perdón, con San Juan Evangelista, que además aparece tan joven, con un rostro bastante femenino, digamos así. Y todavía es muy probable que sea también obra toledana esta imposición de la casulla San Ildefonso, que tiene el Museo del Prado, gracias a la donación de don Óscar Alzaga hace muy pocos años, en 2007 quizá, no me acuerdo del todo, y que es un asunto tan toledano que se piensa estéticamente, parece que corresponde a esa época, aunque volvió a pintar este asunto en Granada también, todo hay que decirlo. Aparece, es quizá la curiosidad mayor, aunque no es caso único, aparece esa vieja, en primer término a la derecha, con una vela, según la tradición, y que recogió, por ejemplo, José de Valdivieso en su auto de San Ildefonso unos años después, en el año 16, que estaba allí y la vela con la que contempló el prodigio la guardó hasta su muerte. Algo así cuenta Valdivieso y esto es lo que se representa en algunas imposiciones de la casulla, que no en otras muchas, pero en esta sí. Y lo que pintó en esta época también, porque aparecen mencionados en 1603, luego están pintados en esta época, son una serie de pinturas que les enseño de momento así todas juntas y que son lo más conocido y característico de la obra de Sánchez Cotán. Están viendo, en primer lugar, él habla primero, los que aparecen mencionados, dice un ánade en tabla, de ese no tenemos noticia, aparte dice en tabla, que es el único que sería en tabla. Y después, el siguiente que están viendo ahí, es del Museo de San Diego, arriba, estoy hablando a la izquierda, del Museo de San Diego, en Estados Unidos, con, como ven, membrillo, melón, pepino, repollo, no sé si he dicho todo. Y el siguiente, que es de tamaño, todos son de tamaño muy semejante como el del Prado, de sesenta y pico centímetros de ancho, ni algo menos de alto, o al revés. El del medio es una obra que perteneció, y todavía parece así a veces en los catálogos, a la colección de Bárbara Piasseca, una gran colección, pero que ya se vendió, y creo que anoté, porque la cifra es para hacerse idea de por dónde andan los precios, se subastó en Cristis, en 1912, y fueron, sí, cuatro millones y pico, os dejo el pico, de libras en aquel momento, que más o menos el euro andaba por el estilo. Como dice Peter Cherry, en algún momento, él ha estudiado muchísimo a Sánchez Cotán, en realidad aquí no es que tengamos un Cotán, tenemos medio Cotán, porque no aparece sino el cardo, y no más, parece como que faltara una parte a la izquierda, aunque nadie ha sabido identificarlo. Es un francolín, como dice, porque también aparece en el inventario del año 3, y dice otro con un cardo y un francolín, la verdad es que no dice que haya más, o sea que a lo mejor, este fue de menores dimensiones que los demás, y no medio, sino entero así. Y después he colocado el de Chicago, el que está en el Instituto de Arte de Chicago, el siguiente, que tiene más aves que los otros, porque aparece un ánade, aparece después también más pájaros, aunque él dice en el texto, está diciendo simplemente un lienzo de frutas, a donde está el ánade y otros tres pájaros, que es de Diego Valdivieso, recojan este nombre también, que dentro de un momento nos ocuparemos de él de nuevo. Abajo a la izquierda está el del Museo del Prado, que es mencionado, como les he dicho al principio, como un lienzo del cardo, a donde están las perdices, que es el original de los demás, y que es de Juan de Salazar, el original de los demás se supone que es respecto al cardo, no sabemos qué más quiere decir con eso del original. El siguiente es uno que después de estar en algunas colecciones, pasó por la colección de Bárez Fisa, y ahora mismo está en la colección Abelló, y que cambian algunos aspectos, porque el cardo aparece de otra manera, aunque es admitido por todos, y por mí también, como obra original. Más dudas puede presentar el último, que Peter Sherry lo ha admitido recientemente, identificándolo en una colección primero francesa, y que realmente es diferente. Yo siento decir que tengo algunas dudas, porque tiene un punto de vista diferente, aparecen flores, aparece un florero a la derecha, aparece un canastillo con cerezas, y todo eso no es lo más propio de Sánchez Cotán, lo que no quiero decir que no lo sea, pero Sherry es gran autoridad y piensa que sí, pues puede que sí, pero es diferente, y sobre todo el punto de vista es, pero tampoco tiene por qué hacerlo todo igual. Y aún quiero enseñarles que el que estoy mostrando a la izquierda no es de Sánchez Cotán, es de Blas de Ledesma, pero se considera que puede ser copia de un Sánchez Cotán. Está en el Museo de Atlanta cuando dice en el inventario otro lienzo de frutas, que es como el de Juan de Salazar, y podría ser que Blas de Ledesma, pintor en Granada, apenas unos años después, y que lo firma, pero que fuera el copista de una obra, aunque en este caso es un cesto con, pero sí aparece en el inventario del año 3, el hecho de que hubiera un canastillo y un cesto. Y el que he puesto abajo es una obra muy dudosa, pero ya de paso quería enseñarla, que está en el Museo de Estrasburgo, y que es el que se suele conocer como el cardo rosa. Bueno, otros aparecen también, yo no sé si aquí, conozco sobre todo lo de Ágreda, se habla más del cardo rojo, y algunos de los que he mostrado ya tienen algún sentido rosado, algún colorido rosado, pero en este, la verdad es que los autores fuera del Museo de Estrasburgo no han tenido gran literatura científica, y vaya usted a saber, pero quería con todo enseñarlo. Ahora los voy a pasar rápidamente, pero porque los vean mejor y más de cerca, antes de que sigamos, porque había pensado entretenerme con cada uno de ellos, pero no va a haber tiempo suficiente quizá, como para que lo pueda hacer con toda tranquilidad, porque aún nos quedan bastantes cosas que contar. Aquí es donde está el Ana de Real, y yendo hacia la izquierda es un sisón, después es una tórtola, y la última cerca del membrillo es una carraca, así identifican los que saben bien de pájaro. Aparte de eso, ya hablaremos de un modo general después, pero quiero todavía que los vean, este es el del Prado, este es el de Avelló, aquí el cardo aparece muy rosado, y este es el que digo que presenta, sobre todo por el punto de vista tan diferente, presenta sin duda algunas dudas, por lo menos a mi entender. Y ahora quiero decirles y mostrarles alguna cosa a propósito de, aparecen dos obras, según las he mencionado, dos obras como que son de Juan de Salazar, y dos como que son de Diego de Valdivieso, el de a veces no aparece, Diego Valdivieso. Entonces, el problema fundamental ahí, a mi modo de ver, está en que cuando dice que es el de, es que eran de esos pintores, pero ¿cómo los inventaría? Es que los tiene en casa, es que esos, perdón, de esos pintores no, de esos artífices, es que los tiene en casa, aunque sean de ellos, los usa para copiar ciertas cosas, realmente eso sigue siendo un problema, no sabemos qué pasaba con las obras que dice en el inventario de sus bienes, dice que son de Salazar o de Valdivieso. Son dos personajes muy famosos en Toledo de la época, de Valdivieso, siento enseñársela en blanco y negro, no he podido conseguirla, el atril de la catedral de Toledo, que es de Diego Valdivieso, gran platero, sin ninguna duda, que murió precisamente en ese año 3, cuando lo menciona como poseedor de dos de las obras de naturaleza muerta, no sé si ya había muerto o no. El atril está en la catedral de Toledo y desgraciadamente, aparte que sea en blanco y negro la foto, es que el mayor interés está en los esmaltes coloreados y sobre todo por detrás, que hay una imposición de la casuilla de San Indefonso en un esmalte de plata preciosísimo, pero no tengo foto, lo siento. Si les enseño otra obra de Valdivieso en la catedral de Toledo también, que es este busto de San Juan Bautista, aunque siempre me pareció, cuando lo he tenido en la mano y lo he visto, que las figuras de la base, que son espléndidas, espléndidas, están por sus alargamientos y por sus posturas muy cerca del greco y no precisamente teniendo que ver nada con Sánchez Cotán, pero este es el que tenía dos de las obras de Cotán. Y el otro personaje que aparece es Juan de Salazar. Juan de Salazar, también bien conocido en Toledo en la época, hombre bien famoso y que tuvo además título de iluminador en la catedral de Toledo, murió en el año 4, todos están en esas fechas. Les estoy enseñando a la izquierda dos iluminaciones, la caída del maná o la recogida del maná y Abraham y Melquisedec están en el Museo Lázaro Galdiano, son piezas sobre pergamino, al temple sobre pergamino, muy pequeñas, de 4 o 5 centímetros, y que son de Salazar. Y también, esta obra más curiosa, este copón, originariamente, que es un copón alemán, alemán, del siglo XVI, que fue transformado por Juan de Salazar, bueno, por orden del cabildo, sin duda, porque está en la catedral de Toledo, fue transformado, colocando miniaturas, verán, en la tapa a la izquierda o en el propio pieza entera, y luego les he puesto un detalle, porque lo vean un poco mejor, este detalle, que corresponde ahí, al remate de la copa. Esta última cena, que es lo que hace, junto a 23 miniaturas más, iluminaciones, es lo que hace Juan de Salazar. Está en la catedral de Toledo, como digo, y todavía más, esta obra, igualmente de Juan de Salazar, además, en este caso, firmada, en ese papelito, y fechada, en el año 4, en el año de su muerte, también, en el Museo Lázaro Galdiano, es una lactación, un poco curiosa, porque es la Virgen enviando la leche de su pecho a San Bernardo, pero con el niño en medio, cosa que no siempre suele suceder en estas obras. Tiene 15 centímetros de alto y no más. Sigo con esta otra obra, que no es de Sánchez Cotán, pero que conviene señalar ahora, porque entre los artífices con los que ha tenido relación, según acabo de mencionar, como pueden ser, desde otro punto de vista, el greco, pero también Juan de Salazar, Diego Valdivieso, también, tendríamos que señalar, probablemente, como discípulo, aunque, desgraciadamente, no hay apenas documentación sobre él, a Felipe Ramírez, Felipe Ramírez, que hizo esta obra que está aquí, en el Museo del Prado, que está firmada por él, en el año 28, pero de Felipe Ramírez, solo sabemos que está documentado en Toledo, entre este 28 y el año 32, 1632. La relación con Sánchez Cotán parece evidente, aunque aquí haya uvas, y haya un vaso de plata con lirios, pero está claro que tanto el francolín como el cardo están en esa línea. Y luego, les enseño también, todavía, esta otra pintura, entramos ya en las pinturas granadinas, porque hasta aquí todo es toledano, en lo que les he enseñado. Pero esta otra obra, que está en el Museo de Granada, es el cardo con las zanahorias, que es pintura que se considera pintada en Granada y que sería la única obra de este tipo que hiciera en Granada, porque ya en la cartuja no va a hacer nunca este tipo de obras. Esta es la única que por encontrarse allí ahora mismo en el Museo de Granada, es por lo que se considera tiene un tamaño semejante, 68 por 87, es como el del Prado y como los otros, se considera de todas maneras que está pintado en Granada. Y siguiendo con lo que pudo pintar en Granada, vamos a ver lo más rápidamente posible una serie de pinturas que están en Granada y que fueron sin duda pintadas en Granada. Bueno, digo sin duda, aunque hay quien no lo vea así, por ejemplo, este San José con el Niño es una obra que ha sido considerada por algunos como una obra pintada en Toledo todavía, pero no sé en razón de qué lo de que fuera pintada en Toledo y por eso la enseño ya ahora, para mí que puede ser Granada. Es una pintura muy elegante, prácticamente manierista, diríamos así, y de gran calidad a mi entender. entonces, este San José que está en Barnard Castle en el Reino Unido y vamos a ver una serie de obras granadinas, solo algunas que tienen alguna característica, vamos a decir así, peculiar, porque la lista es muchísimo más grande. Hay muchas obras, tanto en la Cartuja como en el Museo de Granada, procedentes, casi todas las del Museo, de la propia Cartuja. Entonces, les enseño, algunas digo por su singularidad, pero procurando pasarlas lo más rápidamente posible porque todavía tenemos que volver a hablar de la pieza que hoy nos ocupaba y tenemos que reservar algún tiempo. Lo que están viendo ahora es un San Pedro y San Pablo, cosa que podría parecer absolutamente normal, de la sala de profundis de la Cartuja de Granada, allí se encuentra, pero es que es un auténtico trampantojo porque el retablo como de mármol gris que están viendo alrededor, todo eso es pintado, todo es pintado. No se trata de ningún retablo en mármol ni en piedra de ningún tipo, es pintado todo, es un engaño a la vista y lo del engaño a la vista es sin duda algo muy característico de Sánchez Cotán que podríamos aplicar a todas sus obras de naturaleza muerta. y enseño a continuación el refectorio de la Cartuja donde el crucifijo que aparece en lo alto es citado ya por Feán y por algunos autores antiguos como algo que engañaba la vista, está pintado, pero algunos pensaban que podía ser de verdad, realmente en madera y se indica, son esas cosas que suelen decirse, que había pajarillos que se posaban allí cuando en realidad no había donde posarse porque es pintado y por debajo estamos en el refectorio una última cena que también es mencionada por autores antiguos muchas veces y que pongo por varias razones, una porque aparecen un perro y un gato peleando en primer término, eso procede de Juan Navarrete, Juan Fernández Navarrete el mudo, pintor escurialense con el que aunque no nos consta que estuviera nunca Sánchez Cotán en el escurial pudo estar y de hecho pudo conocer a pintores de allí como enseguida voy a decir de otro de ellos entonces eso procede desde luego de Navarrete el mudo y luego es curioso que el alimento que aparece en la mesa no es un cordero como suele ser sino que es un pescado cosa que también resulta un poco extraña y desde el punto de vista de engaño a la vista las dos ventanas que ya autores antiguos citan y algunos dicen que ha sido engañado porque entraba luz por esas ventanas en realidad están pintadas pero parece que entra luz natural del exterior y el efecto para algunos era absolutamente engañoso más obras enseño esta muy conocida de la Virgen se dice siempre despertando al niño supongo que sí que es despertada algunas veces he pensado si será para adorminarle en todo caso es una pintura que está en el museo y que es característica por la iluminación por la vela pero también porque está muy cerca espiritualmente digamos así de lo que hacía Luca Cambiaso en el escorial y fuera del escorial es otra de las obras que se menciona siempre aparte de que sea el rostro de la Virgen y aún el del niño esos rostros que a veces se han querido relacionar con pintura flamenca yo creo que no lo que pasa es que son rostros especialmente sencillos enseño otra obra que está en una universidad perdón que he pasado mal no he pasado bien perdón que está en una universidad romana y que es una sagrada familia que traigo el modelo de la Virgen es muy típico es un rostro muy suave casi indeciso pero que traigo también porque dado que en Granada solo pintó un cuadro con cardo aquí por lo menos hay un cesto con manzanas y lo que está ofreciendo San Juan son manzanas al niño y eso es también singular aunque muy propio de Cotán en la cartuja misma en el coro de Legos aparecen esas dos pinturas que están viendo y que ahora vamos a ver de cerca y que también quiero mostrarles tanto una sagrada familia como un bautismo de Cristo y sobre todo en la sagrada familia las dos obras creo que son de mucha calidad pero en la sagrada familia fíjense como hay pan y queso encima del mantel abajo y como San José está como pelando una fruta y la Virgen parece que sostiene algún tipo de recipiente para el niño son elementos que a veces encontramos en las obras granadinas aunque no alcancen toda la grandeza de las obras de naturaleza muerta que hemos estado viendo que pintó en Toledo también les enseño esta huida a Egipto de la colección Masabeu adquirida recientemente apareció el año 21 hace nada y la traigo entre otras cosas aparte que sea buena pintura porque los ángeles están ofreciendo dátiles a la sagrada familia o al niño en concreto otra obra muy curiosa es esta que ahora les enseño que es una visión de San Hugo obviamente estamos en la cartuja de Granada y pinturas que tienen que ver con San Hugo son muchísimas no estoy poniendo más que tres o cuatro de las que se podrían poner pero esta tiene la peculiaridad de que está viendo en su visión como el niño y la Virgen están construyendo la cartuja están trabajando como obreros en la parte superior eso realmente es algo muy singular desde el punto de vista iconográfico porque tenga que ver directamente con la obra de Cotán y aquí esta aparición de la Virgen del Rosario con los frailes cartujos donde se dice desde muy antiguo que había autorretrato de Sánchez Cotán que sería el personaje que está a la derecha del todo ese de ahí no hay más prueba que lo dicen autores antiguos y a veces la tradición haciéndole poco menos que santo que cuando le fue a visitar no sé si el propio Carducho que no sabía qué cara tenía pero que le reconoció digamos por la bondad que resumaba su rostro esta obra está en Francia es La muerte de San Hugo la he traído entre otras cosas está en Montignac muy cerca de las cuevas de Lascaux de las famosas cuevas prehistóricas pero a veces aunque la información que tengo de allí de Montignac no lo dice pero aquí en España a veces se ha dicho que es obra pintada en Toledo aunque no sé por qué razón y aquí esta pintura con los frailes cartujos construyendo la cartuja de las cuevas de Sevilla pero que traigo sobre todo porque se trata de un paisaje y esto me permite recordar que entre los bienes de Cotán cuando cuando hace el inventario de sus bienes poco antes de marcharse Cartujo Agustino y luego Cartujo aparecen dos obras que eran de basano de dos estaciones del año pero típicas de basano no sé de cuál de ellos pero bastante típicas y un paisaje tan amplio tiene derivaciones no coincidencias pero derivaciones también aparecen entre sus bienes bastantes instrumentos musicales hasta el punto que algunos han pensado si no se podrían leer los cuadros del Cardo como si fueran una partitura me parece exagerado o yo no llego a tanto pero es verdad que los instrumentos tenía arpa tenía viguela tenía libro de música todas esas cosas me permiten traer esta esta obra de la porciúncula también para recordar que aunque casi todo lo que pinta son cartujos a veces puede haber de otras órdenes como aquí San Francisco y aparecen instrumentos musicales con mucha importancia crucificados pero que no se pueden reunir con ese pequeño que tenía del greco aunque he puesto uno de Cristo muerto y otro de Cristo vivo el que tenía del greco era de Cristo vivo pero no acabo de encontrar relación precisa y como no pintó inmaculadas aquí enseño la de la iglesia de Santiago en Valladolid y la otra del Granada las dos pintadas en Granada donde puede extenderse un poquito en las flores pero no pasa tampoco más allá y como no hizo para un retablo de la cartuja la escena de la asunción de la Virgen ni de la coronación donde aparecen también instrumentos musicales con amplitud y otra imposición de la casulla San Indefonso pintada allí no en Toledo pintada en Granada que tiene un interés especial que han resaltado muchos autores por cómo trabaja las sombras por encima de la casulla tapando a San Indefonso y también por la relación hacia precisamente Luca Cambiaso esta escena tan nocturna de la oración en el huerto Luca Cambiaso fue muy amigo de escenas nocturnas no veo una relación directa pero sí la nocturnidad me permite traerla y sorprendentemente les enseño en último lugar este San Sebastián que es un cobre pequeño tiene 12 centímetros y pico me parece que veo mis notas que está en está en Estados Unidos ahora estoy pensando en el Museo de San Diego sí en el Museo de San Diego donde está la obra del Cardo allí la atribuyen a Sánchez Cotán pero no dan ninguna razón de por qué y yo no estoy nada seguro de que fuera está más cerca y podría ser por eso de las miniaturas de Juan de Salazar y a lo mejor hizo algún tipo vamos a decir como de imitación o de acercamiento hacia su gran amigo el iluminador Juan de Salazar y volvemos a nuestra historia más directa que es señalar qué pasa con las obras de Sánchez Cotán cómo se tienen que insertar en su sitio históricamente por supuesto que hay que dejar fuera diría rotundamente todo lo que sea la pintura de este tipo flamenco pensemos en Osias Berg por citar alguien que cronológicamente está cerca Clara Peters queda después pero Osias sí el prado tiene una obra de él y también quedan fuera las pinturas que hace un hombre de naturaleza muerta como es el que vivió en Frankfurt toda su vida Georg Flegel pero que está bien por fechas pero que no tienen nada que ver con lo que hace donde hay que buscar alguna relación para luego negarla en gran medida es en Italia es en Italia como no el gran cesto de frutas de Caravaggio de la Ambrosiana de Milán de la Pinacota Ambrosiana que es una obra que además está hecha en lienzo cosa que es singular porque otras que vamos a ver enseguida son tablas y Sánchez Cotán solo aparece en inventario como he dicho antes unana de en tabla todo lo demás son lienzos Caravaggio se hizo lienzo la fecha de la obra de Caravaggio es discutida y no vamos a discutirlo aquí ahora pero probablemente es un 97 todo lo más quizá un 98 de 1500 es decir le ganaría a Sánchez Cotán por unos pocos años o a lo mejor no le ganaba porque tenemos entre el Prado del año 2 pero pudo pintar alguno antes quiero decir son no es cuestión de quien gana quien pero es cuestión de que efectivamente esta obra se tiene por quizá la primera que concede a un género como es el de la naturaleza muerta le da o naturaleza inerte le da una importancia que no se había dado nunca hasta entonces y Caravaggio se puede tener en cuenta pero pero no más ¿por qué? porque algunos dicen bueno al fin y al cabo y con las obras que van a seguir lo verán son obras de Lombardía y Lombardía estuvo en gran medida bajo el dominio español sí pero eso no justifica nada porque ni Sánchez Cotán viajó a Milán ni ningún milanés vino para acá de estos que pueden tener importancia y influencia y otras obras que se señalan y que es bueno señalar es esta por ejemplo de Fede Galicia de la gran pintora Fede ahora en el Thyssen trajeron alguna obra de ella pero no de este tipo Fede Galicia pintó esta obra que ha desaparecido la última noticia que hay de ella es 1938 en una colección de Amsterdam y que yo sepa y parece que a los demás les pasa lo mismo nunca más se supo nunca más se supo ¿y dónde está la historia? entre otras cosas en que decían que por detrás tenía la firma y la fecha y que la fecha era ni más ni menos que 1602 la misma fecha por cierto de Sánchez Cotán pero como nadie la ha visto desde el año 38 alguien lo dijo por entonces lo de la firma y la fecha pero la verdad es que ahora mismo todo el mundo desconfía todo el mundo desconfía si es verdad que Fede Galicia aquí es una tabla pero que hace algún tipo de pintura que puede ponerse en paralelo pero solo en paralelo no en coincidencia entre otros casos porque utiliza una salva a modo de frutero y porque pone esa rosa también ahí y todo eso ya distrae aparte de que no haya ventana característica y esta otra obra también es de Fede Galicia está un poco en la misma línea es una obra del año 7 esta sí es año 7 pero no es 2 es 7 y que por otro lado por si la buscan o la conocen a mí me despistó por un poco porque creí que estaba en el Museo de Cleveland y luego de repente vi que estaba en el Metropolitan y ya no sabía si era la misma o no era la misma no sé si a muchos les pasa eso no, es que era de propiedad particular y como suelen hacer algunos la pasea por museos para que vaya cobrando valor entonces estuvo en el Museo de Cleveland y de ahí pasó al Metropolitano de Nueva York y de ahí pasó ya por fin a venderla en subasta y es verdad que resultó bien porque bien para la propietaria o propietario porque fueron libras el año 2015 libras 1.565.000 libras 1.565.000 libras pasear las obras por museos importantes suele dar resultado económico y este fue un caso y todavía enseño otra más de Fede Galicia pero esto de que haya un frutero de cerámica ya es diferente y esta otra en colección italiana está probablemente ya hacia 1610 o algo semejante ella murió en el año 30 todavía un pintor más que podría acercarse que es Giovanni Ambrosio Figino 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 milanés también y muerto en el año 8 tiene este plato con frutas que está en el Museo de Sao Paulo en Brasil y que es una obra ciertamente muy interesante pero que no sabemos qué fecha pueda tener aunque es verdad que él muere el año 8 con lo cual está muy cerca aunque diferente porque no hay ventana nunca hay ventana diferente de Sánchez Cotán murió Figino el año 8 y todavía voy a enseñar una última más en la ficha del Museo del Prado se dice que hay como obras de referencia hay que tener en cuenta a este pintor también dice a otro que mejor me olvide de él porque nunca hizo este tipo de obra no sé cómo se les ha colado en la ficha pero en cambio si dicen con razón que hay que tener como referencia a Pánfilo Nuvolone Pánfilo Nuvolone que era de Cremona pero que vivió en Milán aunque ya tiene fechas un poco más 20 años más joven que Sánchez Cotán tiene por ejemplo esta su obra más conocida porque luego hizo todo este frutero luego hizo otro tipo de obras diferentes pero este de las uvas en el frutero esta es una obra muy característica de 1620 pero ya se aleja de fecha y ahora vamos entrando más en materia todavía ya es el poquísimo tiempo que nos queda estos dos fruteros en la época decían fruteros las piezas en realidad son salvas pero se hablaba del cuadro como frutero dos fruteros que están en la Fundación Santa Marca de Madrid y que son conocidos aunque poco conocidos han estado en alguna exposición y yo creo que nadie se ha atrevido a decir rotundamente yo ya me he atrevido alguna vez y hoy me atrevo de nuevo son Blas de Prado son Blas de Prado Pérez Sánchez cuando los publicó de la Fundación Santa Marca en el catálogo de aquella Fundación Santa Marca entonces dijo queda la hipótesis terriblemente usa la palabra terriblemente como para si se atreviera a decir Blas de Prado fuera algo terrible bueno a mí no me da miedo yo digo Blas de Prado es que aparte de las relaciones tan constantes que hay y no he citado más que alguna con Sánchez Cotán Blas de Prado que fue pintor que tuvo relación por ejemplo en Toledo con un platero famoso del que yo publiqué hace años ya toda una biografía y su inventario de bienes y fue amigo de Gaspar de Ledesma que no tiene que ver con el que he dicho antes Blas de Ledesma que es de otra estirpe entonces este Gaspar de Ledesma Platero en Toledo muy bien relacionado y con una colección espléndida de pintura tenía pinturas de sultanas y Blas de Prado estuvo precisamente en Marruecos enviado por el duque de Medina Sidonia y tenía también dice dos fruteros y dos cuadros de flores de Blas de Prado es evidente que estos son de Blas de Prado y que aquí si está el punto de unión no digo que anteceda o no aunque de hecho como he dicho sería su maestro y sería oficial suyo precisamente Sánchez-Cotán pero el punto de relación creo que hay que buscarlo por Sánchez-Cotán perdón por Blas de Prado con Sánchez-Cotán y no de otra manera volvemos al conjunto de las obras porque quiero decirles ahora ya en cierto modo resumiendo pero resumiendo todos los elementos que podemos dejar al margen todos esos italianos hay que tenerlos en cuenta pero dejándolos al margen y al propio Blas de Prado si pensamos cómo se ubican las obras en Sánchez-Cotán que es ventana y apoyando sobre esa repisa de la ventana y eso no lo hace ningún otro que todo lo más pone un suelo vamos a decir así pero nunca ventana y hay que señalar también que cronológicamente sólo pueden aguantarlo la obra de Caravaggio y las de Blas de Prado por la fecha de su muerte que las dimensiones son las de Sánchez-Cotán algo mayores salvo en Caravaggio son algo mayores que las de los italianos que he mostrado son algo mayores insisto y las viandas que los otros suelen presentar sólo frutas y realmente la cantidad de elementos de viandas que presenta Sánchez-Cotán es extraordinaria comparada con las de los demás no hace falta que las mencione una a una pero sí hay que destacar algún aspecto no hay carne ni pescado ni carne ni pescado si hay aves no en todas pero si hay aves hay frutas y hay distintas hortalizas que no hace falta y ustedes las identificarán no hace falta que vaya comentando por razones de tiempo una a una pero son numerosas y de hecho no aparecen flores salvo en ese último cuadro que se le ha atribuido que hay sí que hay varias flores desde azucenas a rosa a lelíes etcétera pero tampoco es lo normal lo normal son las frutas y las hortalizas y el cardo persiguiendo en casi todas que tampoco en todas entonces el cardo era era y sigue siendo una obra que es se condimenta y se usa es verdad que especialmente en Navidad en aquella época y todavía ahora pero tampoco eso nos puede poner una pista segura a la que agarrarnos quiero decir que respecto a lo que aparte de lo que vengo señalando lo que significan estas obras ha habido interpretaciones diversas y primero niego algunas como han hecho otros hubo un autor norteamericano Don Denny pobrecito porque todos la acabamos citando para quejarnos de él Don Denny fue el que dijo que esto era una pintura religiosa y se apoyaba voy a volver muy rápidamente se apoyaba en la obra de Granada precisamente en la de Granada siento que la debía haber puesto ahí y no tener que volver atrás pero llegamos enseguida se apoyaba en esta obra en la obra que pintó en Granada y Don Denny lo que dice es que resulta clarísimo cuál es su interpretación los clavos de Cristo y el látigo el cardo es el látigo y las zanahorias son los clavos de Cristo obviamente digo que pobrecito no le conozco ni he sabido nunca más de él nada quizá ya no volvió a escribir después de decir esto y ver como todo el mundo empezando por todos los autores norteamericanos y británicos se echaron encima de él diciendo que a quién se le podía ocurrir tamaña sandez no se puede decir de otra manera no hay razón ninguna y como digo el pobre no creo que tenga razón porque nunca nadie se la dio entonces interpretación religiosa de ese punto no pero lo que se ha habido con constancia ha sido interpretaciones de tipo vamos a dejar el conjunto interpretaciones de tipo místico algunos han pensado que como son obras austeras pues que tiene que ser de tipo místico menos mal no les ha dado por decir que eran cuaresmales porque hay pájaros pero en este tiempo y día como hoy podría haber sido oportuno no cuaresmales no pero mística sí porque piensan es que a veces hicieron una cosa que yo insisto en el fray juan sánchez cotán y otra que hay mucha leyenda en torno que se le apareció la virgen que era más santo que nadie algunos dicen es que deberíamos decir san juan sánchez cotán todo eso sin duda fue buena persona yo no lo dudo y lo debió ser aparte que hay que contar también que era muy habilidoso muy habilidoso les arreglaba los relojes ya pintó relojes de sol en el hospital Tavera cuando estaba en Toledo pero luego les arreglaba todo hasta las cañerías servía de fontanero en la cartuja servía para todo y eso yo sí me lo creo cuando lo cuentan pero que sirviera para todo y fuera muy habilidoso y sin duda buena persona no quiere decir tampoco que fuera santo de altar no hay razón suficiente y que todo lo que pintara encima en Toledo todavía no era cartujo pero que también no hace falta ser cartujo para ser buena persona pero pensar que que tuvo que hacer una pintura mística otros en cambio se han ido por otro camino y han buscado alguna referencia en el Guzmán de Alfarache que sí al Guzmán puedes encontrar lo que quieras diciendo que estos son más bien golosinas no lo sé yo si tengo muchas ganas de dulce la verdad es que no sé si tomaría algo de lo que hay ahí algunas cosas no tanto pero en fin que lo hacía como golosinas ¿en qué quedamos? entonces ¿era austero? ¿era muy cartujo? ¿muy austero? o lo que hacía de tomar dulce a todas horas y representarlo ahí pero además esto está hecho en Toledo o sea que no sé y otros piensan que son vanitates ¿por qué? ¿por qué? porque presente estas cosas tan simples quiere decir yo no veo hay muchas maneras de pintar una vanita y no veo que esto responda realmente a eso pero también se ha dicho y otros se han ido por lo por lo filosófico matemático diciendo que en algunas se puede ver una curva hiperbólica y diría Juan Sánchez Cotán levantando la cabeza pero ¿de qué me hablan? ¿de qué me hablan? ¿qué tiene que conocer él a propósito de esas curvas que además no siempre son así? ¿y qué pasa con el pobre cargo de la colección Avelló que está ahí caído? ese ya no hace curva de nada entonces habrá que decir y entonces ¿con qué nos quedamos? yo creo que hay que tener muy en cuenta que es una pintura realista y que si vemos las luces a veces se ha dicho tenebrismo yo no diría tenebrismo como concepto pero sí que juega con las sombras y que juega con las luces de manera muy clara y que se hacen sombras muchos de los elementos hacen sombras y que a veces sobre las jambas de la propia ventana y luego que ese realismo lleva a que también las obras a veces salgan como pasa con las zanahorias o los nabos en algún momento o el propio cardo y la celga esa que parece salir en el cuadro Avelló que haya elementos que salen del espacio que dominan el espacio ese dominio del espacio me parece que es ciertamente importante dentro del realismo que lo inunda todo digamos así pero es la mimesis es el realismo es la imitación lo que me parece que es fundamental como concepto en la obra de Sánchez Cotán ahora eso lo ha hecho de manera ciertamente singular tiene unas características que son a veces de auténtico trampantojo que también es término que será bueno utilizar constantemente y que habría que lo he insinuado antes habría que tener en cuenta y manejarlo de alguna forma el hecho de que algunas de esas pinturas en el inventario se diga este es el de Juan de Salazar este es el de Diego Valdivieso sobre eso no sabemos nada y quiero terminar con esa interrogante ¿qué pasaba? ¿tenía obras en casa que ya había vendido o regalado a esos amigos y que las tenía él en casa y las imitaba y las repetía y las copiaba? ¿el cardo está copiado? ¿o el cardo cambia cada época cada mes adquiere un cardo nuevo? es difícil contestar a eso con exactitud ciertamente hay cosas muy parecidas pero hechas dentro de ese realismo y con variantes que existen y con un detallismo que es muy principal también eso una foto por buena que sea no alcanza a darlo pero el hecho de cómo están pintadas las cuerdas a veces en cómo los hilillos del cardo aparecen hay ciertos elementos el trabajo de color en las manzanas o en las plumas de las aves todo eso está hecho con una minuciosidad a lo mejor aprendida del iluminador Juan de Salazar pero con una minuciosidad extraordinaria con una capacidad de realismo imitador verdaderamente magnífico y eso siempre a estas alturas del siglo XXI seguirá admirándonos muchísimas gracias por su atención aplausos